Nos vinimos a Palermo para hablar con Rafa, que está cumpliendo 25 años de carrera. Estoy acá con Ariel y con Richard. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien. Gracias por estar. Bueno, estamos felices de presentar esta nueva canción, el punta y pie inicial para arrancar en Sony Music, después de haber firmado ya el contrato hace un tiempo. Y bueno, lanzamos una canción inédita y se vienen un montón de cosas más que tenemos ya con el proyecto de los 25 años, donde vamos a invitar a muchos artistas nacionales e internacionales para hacer algunas de las canciones clásicas de Rafa. Así que, nada, esto, como decía recién, el punta y pie inicial, la canción Cómo le gusta. Acá estoy transformado, no sé si se ve. Me encanta. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo surge la idea? Primero, ¿cómo nace esta canción? ¿Y cómo surge la idea en el videoclip de traer a estos vampiros? Bueno, un poco la canción la hemos compuesto con un amigo mío. Y bueno, hemos presentado varias canciones, como todos presentan sus canciones, y se van viendo. Y bueno, se eligió esta para hacer la primera canción en Sony Music. Y bueno, fue la idea de hacer un poco que Ráfaga mantenga sus bases, su forma, su sonido. Por ahí se le agregaron cositas ahí que le dan mucha potencia al sonido de la música. Y la letra está también basada un poco en algo más actual. Porque nosotros por ahí, las canciones, las composiciones, por ahí a veces apelamos siempre al amor, al desamor, dicho de otra forma. Y ahora es como que tratamos de ayornarnos a la juventud. Claro, ¿y por eso aparecieron los vampiros? Claro, y bueno, no somos los de la serie de los vampiros, pero tenemos noche. El rodaje del videoclip fue una jornada larga, corta, ¿cuánto burón? ¿Dónde se hizo? No, está bien, nada. Sí, bueno, como todo video, la verdad que lleva su tiempo. Bueno, muchos extras, ellos arrancaron con toda la previa. Y bueno, nada, terminamos. Nosotros arrancamos como a las 3 de la tarde, pero ellos se juntaron a la mañana. Y terminamos a la medianoche, o sea, fue nada, un rodaje, la verdad que muy bien ambientado. Y nada, la gente muy copada, los chicos, los extras y tal, una onda impresionante. Estuvieron girando, estuvieron en Entre Ríos, en Jujuy, ¿cómo estuvo eso? Bien, bien. Por suerte, bueno, estamos bastante en Buenos Aires, pero a veces vamos, bueno, como hace poquito nos tocó ir a Salta a un evento. Después estuvimos también en Jujuy, en Ledesma, que no íbamos hace muchos años. Nos encontramos con fans del principio, o sea, fue muy divertido. Y bueno, ahora se vienen, aparte de lo que te conté, de los 25 años, de los feats con artistas invitados, el día 18 de agosto nos vamos para Canadá. Tenemos un festival en un, ¿cómo se llama? Al aire libre, en un lugar donde van muchos artistas de distintos países. Y ahí va a estar Ráfaga, representando a Argentina. Eso va a ser el 20 de agosto. Así que vamos solamente por eso, volvemos. Luego tenemos fiestas en Chile, que bueno, se viene en septiembre. Hay muchas fiestas de, fiestas patrias de Chile. Y bueno, siempre nos llevan y hacemos de punta a punta Chile. También tenemos un recital ahí en Chile que es muy bueno, que es el Montichelo, que es un lugar emblemático, algo como decir, no sé, Luna Park. Y está buenísimo. Y vamos a estar por segunda vez ahí.